El Estado tiene el compromiso de garantizar en Sonora una mejor calidad de la educación pública, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al encabezar la ceremonia del vigésimo aniversario del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. Ante más de 1.300 estudiantes de ese sistema que acudieron a Hermosillo provenientes de varias escuelas de la entidad, el mandatario estatal recalcó que con la transformación educativa se busca precisamente dar a los estudiantes las herramientas para ser cada día mejores. Acompañado por Jorge Luis Ibarra Mendíbil, secretario de Educación y Cultura, el mandatario estatal destacó que a 20 años de su creación, CECITES es uno de los mejores sistemas en el Estado, con presencia en 30 municipios con 48 planteles que dan atención a más de 20.000 estudiantes. Martín Alejandro López García, director general de CECITES, reconoció el trabajo realizado por el gobierno del Estado en busca de mejorar la educación en la entidad. Particularmente, se refirió al programa de transformación educativa, emprendido por el gobernador Guillermo Padrés, con una meta tan ambiciosa como lo es optimizar las condiciones de todas las escuelas, maestros y estudiantes de Sonora. Durante la ceremonia de aniversario, se otorgaron premios al mérito y excelencia a estudiantes, maestros y personal en general en todas las categorías. Debemos seguir fomentando en nuestros niños y jóvenes la adopción de nuestros valores más fundamentales y que nos distinguen como sociedad. Sonora necesita fortalecer decididamente su sistema de educación pública y el Estado debe asumir su responsabilidad esencial en este fortalecimiento. Por eso, en el marco de este 20 aniversario del CECITES, hoy ratifico ante ustedes mi compromiso. Vamos con todo a transformar nuestro sistema educativo con un pilar fundamental para la construcción de un nuevo Sonora. Termino pues, felicitándolos una vez más y diciéndoles que el esfuerzo que hacen todos los días, los padres, los docentes, pero sobre todo ustedes, en capacitarse mejor, en estudiar más, no es nada más un logro personal de todos ustedes que les va a servir para toda la vida, sino que es, como ya lo había dicho, un esfuerzo colectivo con que ustedes estudien y se fortalezcan y se preparen, fortalecen a Sonora y fortalecen a México, en nombre de todos los sonorenses y en mi carácter como gobernador del Estado de Sonora, les doy las gracias y los felicito y los convoco a seguir fortaleciendo esta bonita institución. Gracias.